Porque Inés me va a contar cosas buenas de Trump, los aspectos positivos, los tiene. Lo decís con una voz de sorpresa, te diría. Se trataba el mundo diciendo que es lo peor que pudo haber pasado. Encima, vieron hace un ratito en el informe que a este señor lo echaron del colegio. Pero, Diego, estamos hablando... ¿Te hace acordar a alguien? Recuerdo a alguien que lo echaron de su curso de pintura. ¿Te acordás a quién? Era muy malo, ¿no? No sé. ¿A quién le encantaba la pintura y le dijeron, no, vos no te podés dedicar a ser pintor? Y de haber sido un gran pintor tipo Van Gogh. No. ¿Quién fue? ¿Quién vino para allá? ¿Rosanés? ¡Hitler! ¡Ah, no sabía! ¡Ojo con los resilientes, eh! ¡Ah, no me dejas hacer pintura! Ya veo qué hago. Ahí tenés. Vamos a lo nuestro. Ahí tenés. El primero. A ver, Trump ganó por algo, ¿no? ¿Te acordás de Daniel Scioli cuando todo le resbalaba, cualquier denuncia pasaba de largo? El teflonismo. El teflonismo. Acá tenemos otro exponente. Un gran exponente. Llegó más lejos que Daniel Scioli. Y más rápidamente, fíjate vos. Y es naranja. Y otro naranja. Exactamente. No necesitó la carrera política de Daniel Scioli. ¿Cómo hizo? Es un político y empresario teflonero. ¿Por qué? ¿Cuál fue el gran moto de campaña de Trump? Empleos, empleos, empleos. La fórmula para hacer de nuevo grande a Estados Unidos... Es dar trabajo. Empleos. Estamos hablando de un empresario que en 25 años, a partir de 1992, tuvo seis quiebras. Seis quiebras. Fundamentalmente en sus casinos de Atlantic City. Miles de millones de dólares. Algunas por dos mil millones de dólares. O sea, ¿cuán exitoso puede ser un empresario que tiene seis quiebras? Ese empresario... El presidente americano no le importó. Exactamente. Paso de largo. Como político, no hubo ninguna denuncia contra él ausente en la campaña. Abusador de mujeres. Empresario fallido. Mal padre. Incluso le dijeron mal padre. No de Ivanka y de los chicos, sino de la segunda hija. Parece que no tiene ninguna relación con Tiffany. Exacto. La hija de Marla Maples. Nada le quedó. Absolutamente nada. Los medios de comunicación en agosto, cuando Hillary le llevaba 12%, entre 11 y 12% de ventaja en encuestas de intención de voto, lo daban por liquidado. Su propio entorno lo dio por liquidado. En octubre, cuando surgieron las grandes denuncias de abuso. El voto vergüenza. Vamos al dos. Mañana va a ser presidente de Estados Unidos. Mirá. Marijo de las Cámaras. Creo que eso es una de las gran obviedad, pero que fue muy subestimado por el Partido Demócrata, por su rival Hillary Clinton, por los medios y hasta incluso por los republicanos. Piel naranja, pelo naranja. A nadie. Mira la que era Halloween. Te causa rechazo de enseguida. Claro, enseguida. La canabaza es Halloween. ¿Cómo habla? Los grandes lingüistas norteamericanos dicen que Trump tiene una forma no errada de hablar. Simplemente es agramatical. Agramatical no tiene ninguna estructura, no respeta nada, no hay hilación entre esos conceptos. Ninguna. Repite palabras. Empleos, empleos, empleos. Cuando hablaba de China decía China, China, China. Con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque tuvo años de televisión. Sabe cómo llegar a la gente. A eso se le suma que tiene una enorme intuición para leer las multitudes. ¿No hay tres? Bien, tres. Esto es lo bueno, ¿eh? Imaginen ustedes. Ahí vamos. Tiene un carácter muy determinado. Vuelvo a octubre del año pasado, mediados de octubre, un día antes de un debate, del segundo debate, sale el video de una mujer diciendo que Trump la había manoseado. Al día siguiente, todo el partido republicano, incluyendo su compañero de fórmula, Mike Pence, le dijeron tenés que renunciar. Él, secundado por su yerno, que es tal vez su monje negro, dijo no, de ninguna manera. Tal vez pida perdón. Aceptó pedir perdón, pero dijo yo voy a ganar y voy a seguir en carrera. ¿Dónde está ahora? Impresionante. Impresionante. Eso es notable, ¿eh? Porque todo el partido en contra y su propio entorno y elijo yo sigo. Exactamente. Cuatro. Ahí va. Acá es una mezcla extraña, a simple vista uno no diría que es un pragmático, para nada. Todo lo contrario, diría que es un extremista apoyado en su propio narcisismo, que todo le importa cero. Ahora, es un tipo que cuando se dio cuenta que su promesa, volvemos al Obamacare, al acta de salud para todos, que su promesa de derribar eso no iba a ser bienvenida por todos los norteamericanos, incluso por los republicanos, dijo, perfecto, esto lo dijo la semana pasada, voy a poner un seguro para todos. No explicó cómo, todavía no tenemos idea de cómo lo va a hacer. Mañana va a firmar el decreto y no sabemos qué otro sistema de salud va a haber en pie en Estados Unidos para garantizarle a los 300 millones de norteamericanos que haya otro. Pero él sabe que es una medida tremendamente impopular, a pesar de que fue una de sus promesas. Va a proveer de seguros para todos. Bien, y la última. Tiene nombre y apellido. James Mattis. ¿Sabes cuál es el sobrenombre James Mattis? A ver. Le dicen perro loco, es el próximo secretario de defensa. Vos decís, perro loco, es un militar, es un marín general en Afganistán, jefe del comando central, el poderosísimo comando central de las Fuerzas Armadas Norteamericanas. No hay medio norteamericano, sobre todo los progresistas como el New York Times, incluso en The Economist en Inglaterra, que no lo haya elogiado. Creen que es la fuerza estabilizadora de todo el gabinete. Un tipo muy moderado, sumamente moderado, que en las reuniones de comisión para aprobar su nominación, la semana pasada, criticó las torturas, se mostró firmemente en contra de la política rusa, de su expansión militar en Medio Oriente, lo llaman el salvador de la política exterior norteamericana. Tal vez sea su contrapeso y tal vez estemos ante una presidencia moderada. Y ahí te muestro que es un pragmático. Por ahí va a haber que prenderle una vela al señor Matis. Esperamos. Muchas gracias, Inés. Vamos a la mesa.